Hablaremos hoy acerca del dominio inglés en la India. Haremos algunas consideraciones. Algunos dicen que los ingleses trataron de establecer en la India un imperio moral o un progresismo imperial. Vamos a dar ciertos datos sin olvidar que todo lo que puede entenderse como un gesto virtuoso o civilizador por parte de los invasores fue producto subsidiario de unos intereses que eran estrictamente económicos. Mucho dinero llevaba a las arcas inglesas la East Indian Company. Digamos que a medida que el comercio puso a los occidentales en contacto con otras civilizaciones sucedió también que hubo un choque irreconciliable con las metodologías, con las formas de vida pero también con los métodos de los gobernantes locales. Y así al mismo tiempo que la East Indian desplegaba sus negocios en la Inglaterra a principios del siglo XIX, en la metrópoli, en Londres, en lo que es Inglaterra, se manifestaban con mucha fuerza ideas y sentimientos sobre la justicia. Se vivía una especie de revolución progresista en que se procedía a reformar el derecho penal, se liberaba el comercio, se introducía la educación masiva y se realizaban algunas mejoras municipales, digamos, pavimentación, iluminación, cosas que elevaban el nivel de vida de los que no eran nobles. Con todas las limitaciones que se pueden hacer, todas las objeciones. Los jóvenes enviados a la India llegaban allá con preceptos iluministas y denunciaban enseguida que aquella sociedad estaba hundida en la sordidez, en la apatía y que los gobernantes eran en algunos casos indiferentes al bienestar de sus súbditos o activamente crueles y agresivos. El ansia de reformar esas iniquidades era constante y para eso no se pensó en otra cosa que en la imposición de autoridades británicas sobre los príncipes nativos para establecer un Estado de Derecho. Pero siempre ha sido así. El imperio invasor denuncia el carácter incivil de los pueblos que arrasan y viene e invade en nombre de unos preceptos humanitarios y universales, la libertad, la misericordia, la justicia, yo qué sé. Pero te invade y te impone su voluntad. Había un señor llamado Mount Stuart Elphinstone, que fue un ejemplo típico de reformador británico. El señor Elphinstone llegó a la India en 1795 y fue ascendiendo en la administración. Llevaba un diario y ese diario revela que era un hombre muy estudioso, muy metódico y decidido a mejorar su propia persona y a todos los que lo rodeaban, ni en que sea de prepo. Decía Elphinstone, Nos levantamos a las cuatro y leemos a Platón, hasta que es hora de salir a cabalgar. A veces leemos al regreso, alrededor de las siete, un poco de genofonte. Luego viene el trabajo y al atardecer toca la lectura de Tácito y los libros de la Revolución Francesa. Esto es lo que decía Elphinstone. Gran parte de la India central estaba gobernada nominalmente por rajás, pero en realidad era regida por los ministros de los rajás, los peshuas, dueños de bandas militares irregulares y notoriamente crueles. Elphinstone tenía que supervisar a esos personajes y según decía, se sentía frustrado constantemente por la maldad y los daños que provocaban en sus súbditos. Un ejemplo, el más importante de los peshuas era allá por 1810, Bajirrao. Tenía la costumbre de castigar a los enemigos haciéndolos pisar por elefantes. Los ingleses intervinieron para que esos castigos dejaran de cumplirse. Más allá de la intervención, este hombre, el Bajirrao, el peshua, según se dijo, continuó siendo un gobernante inapropiado. En 1817, los británicos movilizaron un ejército de 120.000 hombres para deponerlo. Bajirrao se rindió y fue exiliado. Sus mercenarios fueron desarmados. Y Chitu, que era el jefe de una banda malvada que quedaba ahí, se refugió en la jungla y fue devorado por un tigre. Chitu era un jefe de Bajirrao. El Fintón fue designado comisionado exclusivo del territorio conquistado y se le permitió crear un gobierno. Había destruido un sistema medieval basado en el feudalismo, un sistema que se les había arreglado para persistir hasta principios del siglo XIX, y ese tipo de poder indio basado en príncipes tiranos no volvió a aparecer. Cuando el poder indio reapareció, adoptó la forma de los políticos profesionales de las grandes ciudades, y muchos de ellos habían estudiado en Londres. El concepto de imperio moral en la India, es decir, del dominio británico que se justifica por su éxito para mejorar la suerte de los pobladores comunes, empezó, digo, esta idea con fuerza hacia 1820. Y yo creo que llegó a ser un fenómeno acentuado cuando Lord William Bentink fue gobernador general en 1828. Y los tipos laburaban así, como laburan también ahora, ¿no? El imperialismo liberal presuponía que el poder gobernante, o sea, los tipos que mandábamos a gobernar, debíamos aceptar la religión, las costumbres, las susceptibilidades de los gobernados, pero con dos salvedades. No debía permitírseles que impidieran los cambios necesarios para asegurar una vida mejor, y tampoco se podía tolerar si se oponían a los instintos humanitarios fundamentales. Y entonces Bentink se propuso abolir las prácticas religiosas más crueles. Por ejemplo, la muerte de las niñas y el ofrecimiento de los niños como sacrificio al río Ganges. También, claro, se opuso a la práctica del Suti, recuerda que hemos hablado, esa costumbre que inducía a la muerte de la viuda, de los nobles y la realeza, ¿no? El Suti, en realidad, se basaba en una interpretación errónea de los textos Vedas, y había llegado a institucionalizarse bajo el régimen de los Rajput durante la Edad Media. Bentink quedó espantado cuando se enteró de que un rajal de Belgala, polígamo, se había muerto, y estaban a punto de ir a la pira 700 mujeres que se consideraban sus viudas. Esto estaba por ocurrir. Y entonces dicta un decreto, Bentink, que dice, la práctica del Suti o la costumbre de quemar o enterrar vivas a la viuda de los hindúes es ilegal y castigada por los tribunales penales. Y en el plazo de una década el Suti se interrumpió y no se presenció ninguna de las consecuencias desastrosas anunciadas por los sacerdotes que decían, si ustedes interrumpen eso, caerán las estrellas. Bien. Otra institución prohibida fue el MED, y el sacrificio de gente a los dioses de la fertilidad en Oriza. Aquí hablamos de esto, ¿no? Que para mejorar el rendimiento de las plantaciones por ahí se cargaban a un hiato. También comenzaron a realizarse esfuerzos para terminar con los tugs. Aquí hemos hablado mucho de los tugs. Pero, ¿se acuerda? Aquellos asesinos religiosos religiosos que en realidad mataban como ofrenda a la diosa Cali, también llamada Parvati o la negra. Eran estranguladores religiosos, ¿no? Y entonces andaban por los caminos y aquí hemos casi contado todo cuanto hay que contar de los tugs. Ahora bien, hay historiadores de estos tiempos que que han dicho que no existían los tugs y que los asaltos con los asesinatos en los caminos eran producto de la anarquía de bandas de majaratas, pindares, que detestaban a los ingleses y eran tipos que te mataban porque te mataban, eran bandidos, lo que sea, pero no era una cosa organizada como se pretendía. Esto es lo que dicen ahora. Yo no sé nada. También dicen que el hecho de que los ingleses presentaran a los tugs como horribles hacedores de una práctica religiosa en honor de Cali, como hemos dicho, fue un modo de eludir la responsabilidad que tuvieron los mismos ingleses en la aparición de bandas de asesinos. Bueno, ese argumento daría a entender que las confesiones de muchos tugs fueron invenciones intencionadas. Hay un señor, el señor William Sliman, que fue un policía que durante seis años llevó más de mil quinientos tugs ante la justicia. Bueno, estos historiadores dicen que Señato era un mentiroso, fabricante de pruebas a escala colosal. Sea como fuere, los tugs dejaron de existir y el viaje en los caminos indios se convirtió en una experiencia segura. Los tugs a veces, en la época clásica, se contrataban ellos mismos para, como protectores contra los tugs, que eran ellos. Bien, el género del imperialismo liberal que los británicos adoptaron en la India durante 1820, más tarde se extendió a otras posesiones de Asia Oriental, pero bueno, esas son otra historia. Pero, hemos de decir, insistir en esto, es verdad, es verdad que los ingleses establecían un estado de derecho, quizás como nadie. Recuerdo una frase de Ho Chi Minh refiriéndose a la gesta del Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue el que llevó adelante durante muchos años toda una gesta de no violencia con la cual finalmente se desembocó la independencia de la India. Pero esa gesta de no violencia era eficaz porque los ingleses se sometían a un régimen injusto, abusivo, expoliador, pero al menos en los grandes rasgos legal. Y lo que decía Ho Chi Minh refiriéndose al Mahatma Gandhi era lo siguiente, a Stalin no le hubiera dorado una semana. Lo decía. Y lo decía como criticando ese sitio. La forma. Esa forma. De todos modos, los ingleses tuvieron que irse, como han tenido que irse, de todos lados menos de uno. de que si tenemos suerte ya se irá. Hemos ido a a la discoteca y le hemos preguntado al tipo que que tenía. ¿Algo de la India? ¿Algún repertorio? Sí, le contamos varias veces esta historia. Muchos nos interesó a él. Dice, ¿por qué no? A mí me gustan las historias de mujeres, que hay muchas mujeres. Pero bueno, pero dice, mire, yo acá lo único que tengo son discos del mundo rivero. Ah, del mundo rivero sobre la India no hay. No, muy poco. No hay ninguno. ¿Cuál es el disco que me ha ofrecido? Sí, muy poco, pero creo que nada. ¿Qué había de la India del mundo rivero? Del mundo rivero. A ver. Ahí nos van a decir desde el desalojo. El desalojo. El desalojo. Tiene que ver el desalojo con los indios. No, pero, porque nos sacaron de ahí. el Mahatma con su no violencia y todo el pueblo de la India consiguió desalojar a los ingleses del poder en 1946. No solo de la India sino también de Pakistán. Lo que pasa es que después se armó la tremenda guerra entre Pakistán y la India y fue ahí nomás que costó muchísimo muerto. Todo eso me dijo el discotecario. Ah, verdad que es buena cultura. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, escucharemos el desalojo que es una milonga compuesta incluso por el Mahatma Gandhi. No, no creo. No creo, me parece. Vivo prometiendo hablar de Gandhi Sí. porque parece que ningún personaje de la historia fue tan registrado como Gandhi. Ah, que cada día de seguida se conservan todas las palabras que dijo. Repito, cuantas palabras dijo. Porque tenía una cohorte de seguidores que iban anotando todo lo que él decía y guardaban en forma de archivo eso. Qué bárbaro. Extraordinario. Anotaban lo que comía. Quiere decir que podemos repetir la vida de Gandhi. Y ha escrito Paul Johnson también un intelectual liberal inglés pero lúcido. Ha escrito un lindo ensayo acerca de Gandhi. Un ensayo también un poco irónico. Y así figura esa frase de Ho Chi Minh y figura otra que podía aplicarse a algunos gobernantes. Que es eso. Usted no sabe cuánta plata nos cuesta mantenerlo pobre a Gandhi. Vamos a escuchar el desalojo por Edmundo River. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video